Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Patti y el día de hoy vamos a hablar de filodendros, específicamente del filodendro Pink Princess. Les voy a contar un poquito sobre todo lo que he aprendido teniendo mi filodendro Pink Princess, sobre las hojitas, sobre cómo crece, problemas que he encontrado por ahí y también obviamente las soluciones que puedo compartir con ustedes de lo que me está pasando con mis filodendros. Bienvenidos a Jungla. Bueno, como podrán ver acá, me acompañan mis lindos bebecitos de Pink Princess. Estos dos de acá, tengo dos. Tengo este de acá que está un poquito medianito y este de acá que está súper, súper bebito todavía. Y estos son los hijitos, los hijitos, de mi planta madre de filodendro Pink Princess. Mi planta madre de filodendro Pink Princess, no la pongo aquí porque está un poquito muy grande ya y todavía no la quiero mover porque el palo que tiene sostenido, que es el palito de musgo que tiene, el tutor de musgo que tiene, no lo quiero mover mucho porque está un poquito que se medio quiere tomar vida propia porque muchas de las raícitas aéreas que tiene mi filodendro ya están dentro de este palo y de ahí toman un poquito de humedad, entonces es un poco difícil moverlo. Yo ahora incluso ya ni siquiera lo estoy moviendo para ponerlo en la ducha para regarlo. Antes lo ponía en la ducha para regarlo y ahora como ya está un poco muy grande para hacer eso, lo que he puesto ha sido poner un recipiente abajo de la maceta que recibe el agua y lo estoy regando ahí y dejando que hincharque un poquito la base y bueno retirando de vez en cuando el agua y sobre todo regando el palo de musgo que es por ahí donde principalmente se está alimentando mi plantita. Entonces les cuento, el filodendro Pink Princess es una variante de filodendros con la que ya hemos hablado antes en algunos videos anteriores en este canal y es un filodendro muy lindo, muy muy bonito, que tiene la particularidad como ven de tener hojitas de color verde con matices rosados y algunas incluso como esta chiquitita de acá, completamente rosada. Esto es bien raro, no sé cómo salió esto, está un poco maltratado y ahora les voy a explicar por qué pero esto es bastante raro de que suceda. Ojo, no es una buena ni una mala señal, pero si a su filodendro comienzan a salirles muchas hojas variegadas completamente, sin color verde, puede ser que eventualmente pierdan el filodendro. Ahorita esta solo es una, entonces no pasa nada, pero si tuviera muchas ya sería un problema porque si no, ¿cómo se alimenta? El verde es lo que hace que la planta pueda tener fila y pueda absorber los rayos, la luz del sol y se pueda seguir alimentando para hacer fotosíntesis. Sin el verde, si estuviera completamente variegada y completamente rosada, esa planta ya no podría seguir viviendo, entonces habría que cortarla, podarla y dejarle que crezcan hojitas con colores, con un color más verdoso, que tenga más predominancia de verde que de rosado. Yo sé que es hermoso, hermoso un filodendro que tiene un montón de hojas rosadas porque es rarísimo ver una planta que sea rosada, pero no es lo más recomendable. No es sano para la planta que tenga tantas hojas variegadas y completamente variegadas. Entonces, ahora les voy a contar un poquito sobre cómo crece este filodendro. A mí, por ejemplo, cuando yo recién compré este filodendro, era así de chiquito. O sea, mi planta madre era así de chiquita y no me vino con ningún palito de musgo, no me vino con un tutor de musgo, me vino así chiquita con tres hojitas a lo mucho, unas hojitas medianas casi bien, poco chicas, en verdad, y poco a poco fue creciendo. ¿Cuáles son las necesidades de este filodendro? Este filodendro requiere de poca luz, luz indirecta, bastante humedad y un suelo bastante poroso. Ahí, por ahí, les voy a dejar también la receta del tipo de mezcla de suelo que yo uso para este tipo de plantas, que hasta el momento le ha ido súper bien. Lo único que necesita este tipo de suelo, como es súper poroso y no tiene tanta tierra, sí necesita que sea abonado cada cierto tiempo, ¿no? Con un abono líquido que sea súper suave, ¿no? Y lo pueden abonar en la época de crecimiento cada 10 o 15 días o cada vez que ustedes vean que lo necesitan, ¿verdad? Porque yo algo que he aprendido con las plantas es que no existen recetas, no existen tiempos exactos, ni siquiera para los riegos, y todo se basa en observarlas y ver las necesidades que tienen cada una. Entonces, como les seguía contando, este filodendro crece con hojitas que son como intercaladas. Hay algunos o filodendros que crecen desde una puntita que se llama catáfila. ¿Catáfilo? 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 Catáfilo creo que se dice, ¿no? Ya, entonces la cosa es que esta punta es como una capucha de donde crece la hojita. En otros filodendros, como por ejemplo el filodendro Lemon Lime y el Silver, por ejemplo, no tienen, bueno, sí tienen, tienen la particularidad de que tienen el catáfilo en la parte de arriba, en la última intersección donde se han crecido dos hojas y crece como abierto. No sé cómo explicarlo. Les voy a poner ahorita una imagen de cómo se ve, pero está abierto. Entonces, digamos que esta es la rama y el catáfilo viene por acá. Entonces, la hoja crece normal, libre, se desarrolla, se desenvuelve, se desenrosca y crece una hoja linda sin mucho problema normalmente. ¿Qué pasa con el filodendro Pink Princess? Esto es algo que he notado, lo noté desde el día uno que llegó mi filodendro cuando recién le estaba creciendo nuevas hojas y es algo que veo que es bastante recurrente y que le pasa a un montón de gente. He buscado por internet, por todos lados, soluciones para este tipo de problemas porque en verdad sí crea, genera problemas con las hojitas, problemas de fricción y podría incluso hasta perderse la hoja y perder el crecimiento de toda la planta. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la hoja del filodendro Pink Princess como que se encarna, se dobla, se tuerce y se hace una cosa, pero que se ve bien difícil de que la hojita pueda crecer? Ahorita les voy, ahí les estoy insertando las imágenes para que vean exactamente de lo que me estoy refiriendo. De hecho, si llegaron a este video es porque también estaban buscando alguna solución para este tipo de problemas con este filodendro en particular. ¿Pero qué es lo que sucede? Lo que sucede justamente es que el catáfilo del filodendro, de este tipo de filodendro, no sale abierto como el del filodendro Lemon Lime o el del Silver, sino que crece como adentro de la rama anterior, de la hoja anterior que creció en la planta completa. Entonces, digamos que esta es la rama, acá está la vaina de la ramita, de la hojita que está acá, de la última, y el catáfilo, en vez de hacer esto, hace esto. Se mete por acá y sale así. Entonces, al hacer esto, ¿qué pasa? Que a veces la rama, la envoltura de la rama que está abajo, no logra abrirse por completo. Y la nueva hojita también no es lo suficientemente fuerte para poder abrir ese espacio y crecer con el curso normal. Entonces, lo que pasa es esto, es esto, que ven que están retorcidas las hojas y a veces, bueno, en la mayoría de los casos hay que dejarlos ser. ¿Cuál es la solución? Dejarlos ser. He leído por ahí muchas recomendaciones que dicen que sí, que en realidad no hay que hacer nada, no hay que tocarlos, hay que dejarlos que crezcan nomás, solitos van a encontrar la forma de liberarse de ahí y van a lograrlo. Pero en mi experiencia, yo me he dado cuenta de que si lo dejas solo, lo que va a pasar es que la hoja va a nacer así. Chancada, cortada, con huecos, va a reducir el tamaño también de la hojita. Probablemente esa hojita ya viene con otro catáfilo adentro, entonces viene en cadena así y el siguiente también ya está torcido, tampoco va a poder salir bien. Entonces, genera como una reacción en cadena donde las hojas te van a salir malogradas y todas van a tener una chancadita, un huequito, algunas van a salir muy, 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 muy maltratadas y bueno, no sé ustedes, pero no me molesta verlas tan chancadas así, pero me da pena y es una planta tan linda, en verdad, que me gustaría verla en mejor estado, que no esté con las hojas así chancadas y bueno, que esté la plantita en todo su esplendor, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ya, una opción que ya les he dicho es que no hacemos nada, dejamos que la planta crezca. La otra opción que he leído, que esa no se las recomiendo para nada, pero igual se las voy a decir, es que mantengan esta parte húmeda. Se supone que esta situación pasa porque la planta no tiene suficiente humedad alrededor para poder abrir el tallo, pero realmente no creo que sea eso porque incluso a mis plantas que están con el tutor de musgo, que tienen bastante humedad, en la zona donde yo vivo, es altamente húmeda, les pasa lo mismo. Entonces, no creo que sea una cuestión de humedad. Si ustedes riegan sus plantas y las pulverizan con agua, dependiendo de la estación, pueden incluso atraer hongos, bacterias y enfermar a su plantita, entonces yo les recomiendo que no hagan eso. Yo sé que mucha gente recomienda que pulvericen la planta y que la tengan así en la humedad, con la pulverizada les va a brindar mayor humedad, pero yo no les recomiendo que hagan eso. Yo he hecho eso antes y no, lo único que he atraído ha sido hongo, ha sido mosquitas. mosquitas. No, yo no hago eso porque en verdad eso no funciona. Otra razón por la cual podría estar pasando eso, que creo que esa sí es una razón real, porque ya lo he empezado a probar con mi planta más grande, es que de repente está ubicado en un lugar donde no hay la suficiente cantidad de luz. Entonces, si no tiene la suficiente cantidad de luz, la planta no se alimenta lo suficiente y no tiene la fuerza suficiente para poder romper eso, romper el tallo y poder seguir avanzando con su crecimiento así súper hardcore. La cosa es que si no tiene fuerza, obviamente está toda flacucheta, debilucha, entonces no va a tener la fuerza para romper esta parte de acá. Entonces, obviamente lo que va a empezar a hacer es como que va a empezar a tratar de poder querer salirse por atrás, que es lo que está pasando en esta. No sé si si se logra ver aquí, pero eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, no logra salir por acá, entonces como que empieza a retroceder para poder zafarse de ahí y salir por atrás. Pero ahí viene el problema de la fricción, ahí viene, mire, cómo se dobla horriblemente esa pobre plantita y está sufriendo un montón para poder salir. No lo está logrando, lo está luchando, es parte B. Pero lo va a ocasionar, pues, es que quede con marcas y heridas de por vida. Bueno, entonces les decía, lo más probable es que sí sea la falta de luz lo que hace que suceda esto. Les voy a dar, de repente, aquí en un par de meses cuando mueva la planta y vea cuál es la nueva reacción de mi filodendro, voy a saber exactamente si es la falta de luz lo que le está ocasionando este crecimiento tan extraño. Y los comparto, obviamente, con ustedes. Ahora, soluciones, posibles soluciones. Yo sí trato de ayudarlas un poco. Es súper delicado, es un trabajo quirúrgico con pinzas de doctor de cirugía de alta gama, pero es algo que yo sí, cuando la veo que ya pasó mucho tiempo y está muy encarnada y no lo va a lograr, sí trato de ayudarlas. ¿Cómo? Ahí va. Lo mojamos un poco, mojamos acá y mojamos mojamos la punta, la punta de un hisopo y y con esto, con harto cuidado, vamos a tratar de empujar o de abrir, por ejemplo, acá. Acá está y podemos abrir la vaina súper despacio. Súper despacio. y así poquito a poquito sacamos la hojita y ya está. Casi, casi, casi por salir. Igual con el hisopo tratamos de abrir aquí, acá, ven donde hay una, hay como una apertura, no sé si se ve bien, pero aquí, ahí hay una apertura. Entonces, y ahí comenzamos despacito a abrir, a empujar, a empujar, a empujar. recuerden que esto tiene que estar húmedo y ahí ya salió. Listo, lo sacamos y ahí. Bueno, entonces, así sacamos las hojitas para que no tengan problemas de fricción, para que puedan seguir creciendo. Recuerden que tienen que hacerlo súper delicado, tiene que ser con agüita, con el hisopo que esté húmedo, no lo vayan a hacer con el hisopo seco porque si no, pueden ocasionar que se rompa la hoja, pueden hacerle más daño incluso de lo que ya se está haciendo solita. Entonces, tienen que hacerlo con bastante cuidado. Recuerden que la parte de donde tienen que introducir el hisopo es por la parte de acá abajo, por la parte del nacimiento, no la parte final, sino por la parte del nacimiento porque ahí hay como una cosita que es así, que se abre así. Entonces, ahí pueden meter la cabecita del hisopo y empezar a empujar súper despacito y súper suave con el hisopo húmedo y van a ver ustedes que solito la hoja se va abriendo, o sea, el tallito este, esto de acá que está pegado se va a ir abriendo y va a ir liberando la hojita. Entonces, así es como se libera esa hoja. De nuevo, no me voy a cansar de decirles con cuidado, por favor, no quieren perder sus hojas. Nada, hay mucha gente que no lo recomienda que lo dejen así nomás, pero a situaciones extremas, medidas extremas. Así que, bueno, eso es lo que podemos hacer. La otra situación con el filodendro, en verdad, el filodendro Pink Princess y el filodendro en general son plantas súper perdonadoras, súper fáciles de cuidar, plantas que no necesitan mucha atención, son plantas perfectas para usted, para gente que recién está comenzando a cuidar plantas, además son lindas, vistosas, te adornan la casa súper lindo. Entonces, en verdad, yo recomiendo mucho que si estás empezando a coleccionar plantas, empieces por los filodendros, porque el filodendro te va a enseñar un montón de cosas, te va a enseñar cuando necesita agua, cuando realmente ya lo regaste de más y te dice ya, para, por favor, detente, me estás matando, y te va a dar un montón de señales de qué es lo que necesita. Entonces, por ejemplo, si tu filodendro está necesitando agua, lo que va a pasar es que se va a ver así, se va a ver así, se va a encorvar, se va a enroscar la hoja hacia adentro y la punta también se va a meter hacia adentro y eso quiere decir que le está faltando agüita. Si tu filodendro en la parte de abajo, las hojitas de abajo se están poniendo medio amarillentas, naranjas, se están perdiendo el color y se cae una, para, le estás echando demasiada agua. Entonces, ya, ahí tienes súper tips, ¿no? Cuando le falta agua, cuando lo estás regando demasiado. Por lo general, la regla en general es que es preferible que dejes un poco sediento tu filodendro a que le excedas en riego, igual que muchas plantas de interior que no necesitan mucho riego. Entonces, si ya la regaste demasiado, stop, déjala ahí. Es tan fuerte que de verdad no se va a ir al panteón de los difuntos. Se va a quedar ahí, se va a restablecer, espera que la tierra esté bien, bien seca, espérate un rato, un par de semanas y de ahí reanudas el riego. Otro tema con los filodendros, como ya les había comentado antes, es que crecen hacia arriba, necesitan humedad, entonces siempre es bueno ponerles un tutor que le ayude con la humedad y con la ayudada a crecer hacia arriba porque si creces solito, si riegas un tutor, se va a ir para adelante, se va a caer. Entonces ayúdalo con un tutor, con un tutor y el filodendro va a estar feliz. Otro problema que puede ser recurrente que a mí me ha pasado, bueno, a mí me pasa de todo con las plantas, siempre le pasa de todo, por eso hice este canal porque comencé a aprender y ya como que aprendí un montón porque todo le pasaba a mis plantas, todo tenía que estar recurriendo cada rato a buscar qué soluciones podía hacer para que no perder la plantita. ¿Qué otra cosa pasó? Las mosquitas de la humedad. Durante el invierno creo que me excedí un poco en el riego con las plantas y lo que pasó fue que empezaron a salirle las mosquitas que comenzaban a volar por ahí y estaban comiéndose las raíces. Esas mosquitas son fáciles de controlar, no hay ningún problema, le he hecho su tierra de atomeas. Yo lo controlé en menos de un mes, no, en un mes y medio, una cosa así, pero no fue mucho tiempo, o sea, ahí nomás que le comencé a echar la tierra de atomeas, empezó a bajar la cantidad de mosquitas y para el mes ya echaba mosquitas ya no habían, la tierra estaba súper bien, entonces no le cambié de tierra tampoco porque la tierra de atomeas al mismo tiempo de que te ayuda a limpiar la tierra, también te ayuda a fortalecerla y también te ayuda con los nutrientes porque es de algas, está hecho de algas marinas. Entonces, la tierra de atomeas súper. Otro problema que podríamos encontrar que es lo que le está pasando ahorita a este Pink Princess en particular es que se empezó a poner así, le empezó a salir, se comenzó a decolorar primero y no era la decoloración típica de exceso de agua, además yo sabía que no era exceso de agua porque yo a este pobre siempre me olvido de regarlo, entonces siempre está así como falta de agua. entonces yo dije qué raro qué le está pasando a las hojas porque las hojas se veían de un color extraño y luego me di cuenta que no solo se veían de un color extraño que estaban perdiendo el color sino que tenían puntitos, 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 puntitos amarillitos, no amarillentos sino como que un puntito es como si se estuviera decolorando, como si estuviera perdiendo el color de la hoja y no sé por qué se me ocurrió agarrar la hoja así y la hice así y cuando sentí mi mano dije eso está raro se siente como medio pegajosito eso es medio raro no era pegajoso pero se sentía extraño al tacto y luego me di cuenta que en las comisuras acá de la hojita de la unión del tallo con la hojita creo que se llama el petígolo no sé cómo se llama ahí había como una telita de araña súper finita 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 que casi ni se notaba o sea con lupa dije ¿qué es esto? ¿y qué era? ácaros entonces los ácaros son casi invisibles casi no los ves no los ves de verdad no los ves yo tengo una súper buena vista y nunca vi un solo bichito paseándose por ahí nunca vi ningún ácaro lo único que vi son las consecuencias del ácaro entonces ¿qué pasa con el ácaro? el ácaro va a hacer que tu hojita se decaiga o sea chavo hoja y poco a poco toda la planta se va a ir toda la planta se va a ir infestada de este ácaro ¿qué puedes hacer con el ácaro? el ácaro es súper fácil de controlar pero tienes que tener paciencia y tienes que tener constancia limpia la hojita de tu filodendro siempre esto te va a ayudar uno a dos cosas a que esté lindo reluciente brillante hermosa la hoja y también te va a ayudar a quitarle el polvo el polvo que se forma normalmente la capita de polvo que se forma de lo normal pues que se ensucian las cosas ¿no? y ese polvo también impide que pase la luz la luz entonces impide como que le resta un poquito para que haga su fotosíntesis entonces como prevención antes de que veas ácaros como yo limpia las hojas de vez en cuando con un trapito húmedo no mojado porque ya recuerden que se puede traer hongos o otros bichos entonces con un trapito húmedo la limpias y ya está y con eso la proteges como prevención ahora ¿qué puedes hacer si ya tienes el ácaro? mira facilito van a darse cuenta que es ácaro si ven la hojita así de repente no la están sabiendo reconocer si es ácaro o de repente es exceso de agua porque puede parecer que sea similar agarran un trapito húmedo y lo pasan así delicadamente pero con con un poquito de fuerza lo jalan así y si ven en el trapito que está medio amarillento que ha salido medio amarillo es porque es ácaro eso es ácaro de todas maneras entonces ¿qué puedes hacer con el ácaro? ay Dios mío ¿qué puedes hacer con el ácaro? una mezcla de neem con jabón potásico el neem con jabón potásico te va a ayudar a decirle chau a ese ácaro y también lo va a ayudar a protegerla para futuros ataques de ácaros yo te recomiendo que por prevención también cuando limpias las hojas con agüita te dije hace un rato que con agua pero por prevención incluso mejor límpiala siempre con aceite de neem y jabón potásico porque eso las va a ayudar a prevenir a que tengan otras plagas incluso cualquier plaga entonces lo que haces es entonces lo que haces es preparas un poco de neem con jabón potásico donde en cualquier supermercado te venden la botella ya preparada solamente para que la mezcles con agua o si quieres también puedes comprar el jabón potásico y el neem aparte yo no lo he hecho porque es una formulación especial que tienes que hacer tienes que tener cuidado con el balance del neem con el jabón potásico yo prefiero comprar lo que ya está hecho y simplemente le pongo un gotero le pongo el agua medio litro de agua para un gotero bueno depende de las especificaciones de lo que hayas comprado y con eso es suficiente ya se me logró esta vaina echas un poco de la mezcla en un trapito y limpias las hojitas y limpias las hojitas y con esto ya está limpia pero le ha quedado pues las marquitas entonces esta pobre plantita está yo que la descuido la descuide horrible la descuide se le encarnaron las hojitas le salió el ácaro todo le pasó todo le pasó pobre planta pero miren aún así habiéndola descuidado tanto tanto tiempo este filodendro es súper 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 fuerte entonces como les decía les digo este esta planta es lo máximo lo máximo entonces súper bien como para empezar a cuidar plantas si ustedes tienen algún amigo o alguna amiga que le quieren regalar plantitas o que quiere decir ay quiero empezar a cuidar plantas pero pucha no sé me da miedo que se me mueran filodendro regálale un filodendro hazle un favor y regálale un filodendro es difícil que se vaya al otro lado porque es bien resistente igual que esta igual que el filodendro súper resistente bueno depende del tipo de filodendro pero este el pink princess en particular es súper resiliente súper fuerte entonces si si vale la pena o sea si si vale la pena adquirirlo regalarlo para alguien que sepan que que está interesado en empezar a cuidar plantitas pero tiene miedo ya esta es la planta perfecta para eso perfecta y bueno esos son hasta el momento todos los problemas que he tenido con mi filodendro todos los problemas que he tenido y todos los problemas que he podido resolver hasta el momento alguna otra cosa que se me está escapando bueno de repente como podarlo de verdad no creo que necesitan podarlo a veces si tienen suerte en la base de su de su macetita les van a salir chiquititos y de ahí pueden sacarlos y ponerlos así en en arcilla expandida con agua y crecen bastante bien por ejemplo eso está hace meses así en arcilla expandida y ya está creciendo bueno decentemente y bueno no pensaba ponerlo todavía en maceta hasta que encuentre casa hogar no sé estoy pensando todavía a quien puedo regalárselo a quien quien quisiera adoptar una plantita y que pueda cuidarle que quiera cuidarla no sé así que por ahí gente en el instagram en el youtube en los comentarios si la quieren si quieren alguna de estas de regalo yo se las regalo porque ya ha llegado el momento bueno esta si la puedo regalar porque esta ya ya está en bien sanita está bonita ya puede irse a un nuevo hogar esta todavía no esta bebita todavía se quiere cuidarla un poquito más que crezca un poquito más y luego ya le buscaré hogar bueno amigos eso ha sido todo espero que les haya servido este video me hubiera gustado encontrar un video como el que acabo de hacer no es por nada pero en verdad si me hubiera gustado encontrar un solo video donde me diga qué hacer con esto porque he buscado por todos lados he encontrado diferentes videos he encontrado diferentes o sea por todos lados he encontrado diferentes cosas en relación al filodendro entonces espero que este video que compendia un poco todas mis pesares con esta plantita les sirva de ayuda y les sirva como un poquito de guía también para que puedan resolver fácilmente algún problema inesperado con su filodendro que es súper súper lindo súper fácil de cuidar y nada amigos nos vemos en un siguiente video ¡Chao!